Y ahora les voy a mostrar cuando por fin se decidieron los franciscanos a tumbar la barda que cubría a sus templos y los protegía y esta fotografía data de 1883. Vean ustedes todavía hay vestigios de lo que fueron las bardas que protegían a los franciscanos y sobre todo ellos tenían miedo por los indígenas de allá, del pueblo de Mexicalcingo. Aquí vemos años después, vamos a dar un salto y nos vamos ya a los años 30, donde ya había una avenida que dividía los dos templos, todavía no era la 16 de septiembre, pero ya estaba dividido y se podía ver cuál era Aranzazú y cuál era el de San Francisco. Si seguimos con unas fotos antiguas, podemos ver cuando la calle que ya venía a desemborcar hacia las Torres de Catedral o hacia la Catedral por los años 35, 40, vemos aquí cómo ya la gente empezaba a venir al centro, vean las vestimentas de ellas, parecía realmente un pueblo muy grande en nuestra ciudad de Guadalajara. Ya estamos ahora aquí, van a ver, ya empieza el tránsito a transcurrir por estas calles, sobre todo la 16 de septiembre, y vean ustedes el agente de tránsito que teníamos en 1942, es el que está parado sobre una tarima con un bombín dirigiendo a los pocos carros que había de aquella época y también dando el paso a la zona peatonal. Estamos ubicados en las esquinas de los portales con Pedro Moreno y 16 de septiembre, y al fondo podemos apreciar el Templo de San Francisco. Quiero terminar con algo también muy importante que ha sido para nuestra ciudad, que es el río de San Juan de Dios. Este río de San Juan de Dios, su nombre, cuando llegaron los conquistadores, se le quiso poner así a Guadalajara, como Guadalajara del Molino. ¿Por qué? Porque el hermano de Nuño de Guzmán tenía un gran molino en la zona de Mexicalcingo, ahí con todos los indígenas, y este se hizo tan popular que cuando llegaba alguien a esta ciudad, era más bien cuando decían, vamos al Molino, en vez de a la ciudad de Guadalajara, y querían llamarla realmente la ciudad del Molino. Y una de las fotos que les voy a presentar ahorita, poco conocidas, es la de un puente que fue muy famoso, que estaba ubicado en el cruce de la Calzada Independencia, o sea, el río de San Juan de Dios, con la calle de Medrano. Un puente que realmente daba mucho, mucho, era de mucha utilidad para todos aquellos paseantes que venían a nuestra ciudad. Después se construyó otro puente más elegante, que qué lástima que desapareció, porque tuvieron que entubar este río, pero a este puente se le conocía como el Puente del Verde, y precisamente este fue construido por el arquitecto José Gutiérrez, allá por el año de 1909. Después se hicieron otros puentes más sencillos, acercándose ya a la zona de San Juan de Dios, y aquí tenemos este puente que data de 1882, anterior al que mencioné hace un momento, un puente muy sencillo. Pasaron los años y se decidió de que ya las aguas empezaban a estar muy contaminadas de este río, y se decidió que se iba a entubar. Se hizo el proyecto y empezaron las obras, y aquí tenemos una fotografía de 1909, cuando en la zona de San Juan de Dios ya se empezaban a hacer los preparativos para empezar a entubar este río, que empezaba a ser ya pestilente. Una fotografía más de San Juan de Dios, donde todavía antes de ser entubado, la gente acostumbraba mucho a acercarse a ese lugar, comprarse por ahí algunos tacos, que era lo que más se vendía en aquella época, y recargarse en las bardas de los lados de este río para disfrutar de esos tacos. Vemos otra más adelante, donde ya para el año de 1910, el río ya está entubado. Vemos que queda alguna fracción pequeña por terminar, pero ya podemos ver cómo estaba protegido, y con esto se iba a evitar la pestilencia que estaba lanzando hacia toda la zona de San Juan de Dios. Posteriormente a ello, se hizo una zona muy arbolada, que estaba precisamente entre San Juan de Dios y lo que es ahora el Parque Morelos, y a esta zona arbolada se le denominó la calzada de Porfirio Díaz, y pues era un lugar que acostumbraban los fines de semana las personas ir a pasear por la calzada de Porfirio Díaz, que se unía con el Parque Morelos. Luego nace después lo que es el mercado de San Juan de Dios, mismo que desapareció, un mercado con una arquitectura muy bonita, piedra roja, que era piedra de lava roja con la que fue construido este mercado. Tenemos otra fotografía donde ya vemos la calzada Independencia, ella ya está ahí con pavimento, y vemos los cruces de Avenida Javier Mina, todavía el mercado antiguo de San Juan de Dios, y si se puede notar al fondo se ve la antigua Plaza de Toros, El Progreso, pegadita al Hospicio Cabañas. Cuando se inaugura el monumento a Juárez, ahí en las cruces de Javier Mina y esa calle de la calzada Independencia, aquí podemos ver cómo asistió muchísima gente a la inauguración de este monumento tan importante del Benemérito de las Américas. Realmente tenemos muy poco tiempo en este programa, todavía fotografías quedan muchísimas, les decía que tengo más de 400, pero lo importante es que ustedes puedan conocer a través de este programa que produce nuestra Universidad de Guadalajara para que se den una idea, sobre todo ustedes jóvenes, de cómo fue el Guadalajara de antiguo. Ojalá que esto les haya gustado. Si hay algún comentario o algo que quieran sugerir, por favor llámenos aquí a los teléfonos que están apareciendo en este momento, y con mucho gusto nosotros vamos a atender todo lo que ustedes nos sugieran. Los esperamos en la próxima y que tengan un feliz día.